y muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo y como veis estamos con de black este se ha rayado porque pensaba que iba a empezar ya ya y bueno chavales hoy el vídeo que os traemos es un vídeo vale como es estamos a día 13 de mayo del 2018 vale y ya sabéis que ha empezado la feria de san isidro vale entonces vamos a ir esta tarde ahora dentro de nada a la feria vale y vamos a hacer unos cuantos vídeos montándonos en atracciones así que chavales espero que guste este vídeo si queréis una segunda parte meta de likes en pantalla así que bueno chavales suscribiros darle like activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos comentar compartir y vamos con el vídeo oye cuántas veces te han dicho tanto en la vida lo que ha dicho vale chavales estamos aquí con mi meja querida vale y vamos a ir ahora de camino para la feria chavales así que chavales así que chavales meja así que chavales bueno vamos a empezar a grabar cuando estemos en la feria vale así que chavales vamos con el vídeo vamos a subir aquí chavales hola y la niema eso sí que está alto no 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 ¿Por qué subes más para arriba? Oye, pues ahí se voló un móvil el año pasado. Se le voló un móvil a una, se le partió. Joder, me estoy cansando ya de hacer dos ratos para allá. Va chavales, que nos toca ahora. Anaí, Beja, Francis, Elena Luna. Gracias, Raúl. ¿Cuál es el pan este? En el 6. ¿Tú? Está en el 6. A mí me las dudas. No va a agarrar. A mi como si se sientan en el 12. En el 6. Que a mi me la ayuda como si se sientan en el 12, coño. Ah, vale, mírame. Mira los 12. Oye, tiene su culito. Ay, ya. ¿Cómo ha cambiado su culito? Ya, ya. Guajapuntos. Ya, no, es una velga llora. Es una velga llora. Hostia, la grabación. Oye, ¿también hay que repensar ya o qué? Gracias, gracias. Para ti te vas. ¡Mierda en el juego! Coño, que empiece ya. No, no, yo no, yo no, no, no. Arriba, arriba, ahí está. Ándeme, ándeme, ólea, ólea, ándeme. Ándeme. El xix Simon. ¿Y dónde coño está? Yo qué sé. Hostia. Empezamos Y en el segundo segundo, lo sé y sabéis lo que hacer 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Por el chaval! ¡Está cagadísimo! ¡Está cagado, breve! ¡Está cagadísimo, chaval! ¿Qué tal? ¿En serio? ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Qué dices? ¡Loco! ¡No, loco! ¡No lo veo, tío! ¡No lo veo, tío! ¡Vale, vale! ¡Parece que está dormido, tío! ¡No, el otro te adorbe! Y se está parando! ¿Ya paró? ¡Ya, ya! ¿Dónde está este tipo? ¡Tú, que no le veo! ¡3,6! ¡Ahí, míralo, 3,6! ¡Vale, vale! ¿Cuál? ¿Esa que está ahí? Ya 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 ¡Gracias! Madre de r twenty-five 3, 4, 6, 1 Mata mi móvil Mata mi móvil Joder, este tipo no sale Y vamos sumiendo con alegría A ver, ¿bajan ya o qué? Ya sé que se tiene una rampa ¿Ya hay algunos dormidos? ¿Ya estamos? Y ya ¿Te dio algo? ¡Huele al yema! Yo veo triple hora Mira, ponte aquí que no se te ve nada Chavales, dale like ¡Corte! Ahora sí, papá ¡Jang! 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 ¿Qué tal, papá? Irina Irina ¿Qué te va a parecer el ciclón? Lo grabé al ciclón, no se pasa a mí ¡Oralo! ¡Al ciclón, que lo grabé! ¡Se está parado! Oye, oye, oye ¿Alguien lo quiere, señores? ¿Me llora? No, déjale, déjala Vaya Que mires ¡Chavales! Mirad el ciclón ¡Jang! ¡Qué grande el ciclón, eh! Tranquila Moza, mira Oye, si me sienta mejor, papá Moza Jan 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 Saluda, pues Vamos tú Moreno Moreno Moza, unas palabras Me voy a morir Y tú Jan Ninguno Oye Es que se ve mejor Pues no, ponte allí que se ve mejor No Oye, eso ya tienes 3 Me parecen de más Que te bajes de ahí, coño Que no, coño, que se ve mejor Joder, la madre que me parió, tío, va a subir esto más Uy, la yema Y encima Y encima Justo a ella fue la que le graba el culo A esta A ella A ella Oye, se ha montado Se ha montado ahí en ella Creo que sí Sí Así que se ha montado Vamos, vamos, dale Dale caña Le han tirado dos fuerzas ahí en el medio Ya Para que no se caiga Moreno, ¿qué tiene que hacer la gente? Dale like, comment like Suscribiros Ativad la campanita Ativad la campanita Yo que sé Empieza 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 Empieza, empieza, empieza Empieza Ojo Están allí A ver, este número que es Supongo estarán en el 5 No, el 4 El 1 Están en el 1 Mira, es ahí Sí, ya lo he visto Ya lo he visto en el 1 Te pones allí detrás Con la caída de los campeones Ya, empezando no me dijo No sé nada Oye, pero no le quitarás el sonido, ¿no? ¡Calla! Me vas a quitar el sonido, ¿no? Que está la música Da igual, si no pasa nada por esto Es la feria Que el año pasado también lo hice y no pasó nada Lo estoy grabando ¡Caron, saluda! ¡Hostias! Que iba a apagar No, no, no! Seguimos ¿Dónde está? ¿Dónde está Irina? ¡Mírala, mirala! ¡Huy la niema que me caigo! ¿Has visto la cara ya? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder qué mareo, me estoy cansando! ¡Cuidado! ¡Vamos los minutos! ¡Vamos los minutos! ¡Vamos los minutos! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Vamos, vamos! ¡Baja! ¡Ahí, ahí! ¡Jan! ¡Uy, Jan! ¡Nena! ¡Emil! ¡Emil! ¡Mira, se acabaron los dedos! ¡Se acabaron los dedos! ¡Saluda, saluda! ¿Qué tiene que hacer la gente? ¡Ha dicho que sí! ¡Pues tiene que salude, entonces! ¡Suscríbete y dale! ¡Pollete! ¡Y ahora es la cara de Jan, tú! ¿Qué dices? ¡Tienes que grabarlo entero! ¿A que sí, pollete? ¡Cabales! ¡Echo que sí! ¡Ya verás, Jan! ¡Ya verás, Jan! ¡Vamos! ¡Dile que mire! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y esa pose? ¿Y esa pose? ¡Oye! ¡No, no he cortado! ¡Sigue! ¡Saluda! ¡Carol, saluda! ¡En serio, saluda! ¡Tu Instagram, ahí abajo! ¡Estoy chido, tío! ¡Moza, qué te pasa! ¡Estamos ya! ¡Ay, mira! ¡Pobrecita! ¡Muy bien, niño! ¡Que me ha dicho nena que la grabe! ¡Nena! ¡Dale! ¡Jan! ¡Jan! ¡Va! ¿Qué tiene que hacer la gente? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡V! ¡V! ¡A la V! ¡Ay, que empieza! ¡Uy, que viene! ¡Joder! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Guay! ¡Suscríbete! ¡Moreno! ¡Joder, que negro te ves! ¡Está mirando si está en el flash! ¡No, no, no, no! ¡Coreno! ¡Bueno! ¡Ahora marcha atrás! ¡El número ocho está roto! ¡Ahora viene marcha atrás! ¡Muchas gracias! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Are you ready? ¡Saluda! El número 8 está roto, tío. ¡Qué vasito al rato! Este tarda 4 minutos. Este tarda 4 minutos. Este tarda 4. 4. ¡Muchas gracias! ¡F loca! ¡Los globos, tú! ¡F loca! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mami, 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 ahora voy. ¿Ya estás grabando? Chavales, Josemi, Jan el Moreno, Irina se van a matar la 1. Suscribirás toda mi Instagram. Chavales, mirad dónde se van a montar. Fijaos, ¿eh? Atrás del todo. Ay, que no enfocas esto, tío. No enfocas. Chavales, no enfocas, pero se van a montar ahí. Bueno, chavales, mira qué grande es eso. Esto es como una montaña rusa. Ahí van Jan y Irina y ahí van Josemi el Moreno. Chavales, esto está altísimo, ¿eh? Empieza. ыт Aleg кажется. ¿Qué? ¿Qué? Anteena. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Empieza. Te empieza. Chavales, mira qué alto, coño. No se ve bien, pero está altísimo. ¡Tres, dos, uno, let's go! Empieza. ¡Dios mío! ¡Qué bala! ¡Qué bala! ¡Qué bala, chaval! Yo no me monto ahí ni de coña. Ni de coña me monto yo ahí. ¡Qué bala! ¡Qué bala! ¡Qué bala! ¡Qué bala! ¡Gracias! 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 ¡Dale like! ¡Suscribiros! ¡Dale like! ¡Suscribiros! ¡Ale activar la campanita! ¡Y ya está! ¡Y nos vemos! Tengo sueños de la leche tío Bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado ya sabéis reventarlo a like Compartir el vídeo Suscribiros para más Activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos Ponerme debajo en los comentarios ¿Quién nos ha visto por la feria hoy? ¿Vale? Así que chavales Acabamos de llegar a casa ¿Como hoy o el domingo más bien? Porque vas a saber cuándo vas a subir este vídeo A las 11 y cuarto acabamos de llegar a casa chavales Bueno él a su casa yo no he llegado a la misma Así que chavales Llegaré como en media por ahí a mi cara Que si pero que está hablando Pues déjame Ponernos en los comentarios ¿Quién nos ha visto por la pradera el domingo? 13 de mayo ¿Vale? Así que chavales lo dicho Suscribiros, darle like, comentar, activar la campanita Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima